¡Vamos! Vecinos de la colonia Francisco Zarco presentaron la tradicional quema de Judas como parte de las actividades con que cierran la Semana Santa cada año. En esta ocasión se elaboró una figura repleta de pólvora que representaba al expresidente Vicente Fox, la cual fue quemada en presencia de decenas de personas de dicha colonia, mejor conocida como trincheras. El acto popular contó con la supervisión de elementos de la Dirección de Protección Civil de Gómez Palacio, quienes estuvieron al tanto de la quema de la pólvora. No se presentaron incidencias mayores, salvo un golpe que recibió una niña tras la detonación de una palomita de pólvora.